Se gestiona que al menos mil trabajadores de los sindicatos de Alarifes y Volqueteros en el municipio de Carmen sean contratados por la Alianza Ganadora de la Licitación del Puente de la Unidad para los trabajos complementarios de esta obra considerada como una de las más importantes del sexenio del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a tener unas reuniones con las empresas que ganaron la licitación para que los sindicatos adheridos a la Federación de la CTM en Campeche tengan la oportunidad de estar trabajando dentro de este proyecto tan importante como es el Puente de la Unidad. Unas mil personas. El secretario general de la Federación de Trabajadores en Campeche de la CTM, Wilgen Hernández Cherres, aseguró que esa cifra pudiera incrementar, pues en breve se reunirá con líderes sindicales del municipio de Carmen, principalmente de Sabancuy, Isla Guada y Atasta, para contabilizar el total de la mano de obra disponible para ofertar previo a la construcción del Puente de la Unidad. En estos días vamos a tener las reuniones para que ya los secretarios generales de los sindicatos, en el caso de alerifes o volqueteros, pues podamos tener la reunión concreta y poder llegar a un acuerdo que ellos los tomen en cuenta. Por ejemplo, de Sabancuy, Isla Guada y Isla del Carmen o Atasta. El gobernador ha sido muy puntual en eso de que la mano campechana se le dé prioridad y la obra se está haciendo en Campeche. Con imágenes de Fernando Ek, para Telemar Noticias, Alexis Alputo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!